Muy buenos días, como ya me conocen, mi nombre es Irene Núñez, soy Big Mundo, Panamá. Y la verdad es que quiero agradecerles, creo que este es el momento para agradecerles a todos estos patrocinadores que creyeron en este proyecto, como yo, que también creí en este proyecto desde el principio, que tuve muchos años esperando que llegara alguien como Maricela y creyera en el Panamá nuevamente, que hiciera algo tan bello como lo que hizo. La verdad estuve como cinco años detrás, o más, mejor dicho, estuvieron detrás míos para entrar. Y yo decía, no, la verdad este no es el año, este no es el año. La verdad decidí el correcto, miren todo sorprendido. La verdad es que estoy muy contenta, llena de emoción, porque esa noche es mucho orgullosa. Y realmente les quiero dar gracias a Dios y dar gracias a cada uno de ustedes, a mi familia, a mis amigos, a todas las personas que me apoyaron y que sé que me van a apoyar y que también van a acompañar a los tres al ganar esa corona y a través de la panamá. Así que muchísimas gracias. Gracias.